muy buenos días tardes noches amigos a niemaníacos ya estamos otra vez aquí otra vez aquí hacer el curso de globoflexia que sí que llevamos haciéndolo la intemerata de días día a día vamos aprendiendo cada día un poquito más y ya sabéis aquí en fernes producciones pues todo lo que queráis hoy vamos a ir con algo que sea chuchable algo que le guste dar muchísimos muchísimos abrazos algo yo que sé algo como como que se haya sido hasta un astronauta que no sabes lo que es todavía bueno mira os lo voy a contar porque es que no os voy a dejar ahí con la con esa duda vamos a hacer un bonito así un mono así chiquitito chiquitito de los que molan mucho así que vamos a un globo de color rojo vamos a estirar la goma todo lo que podamos unas cuantas veces para que coja lo que tiene que coger elasticidad y no esté muy pegada y vamos a hincharlo a ver si es que quiere este venga estamos aquí un nudo perfecto y vamos a acolchar un poquito el aire he dejado cosas así de cuatro dedos aproximadamente de acuerdo a ver primer paso una salchicha ni muy grande ni muy pequeña algo así vale son unos tres deditos de acuerdo luego una pelota de dos dedos vamos a hacer una orejuela la orejuela sabéis se coge así hacia arriba esto hacia arriba y se gira sobre sí mismo vale primera parte hecha luego otros tres dedos tres dedos giramos otra orejuela que vamos a hacer y aquí tenemos es parecido a los sitios de acuerdo pues a ver como queda por todos los sitios y ahora viene la parte más complicada parte más complicada en todo esto tiene que estar junto aquí como se hace se coge del medio todo en bloque se pinza aquí así y se gira vale y ya tenemos nuestra cara de monito la verdad que queda queda súper chulo ahora viene ya pues las cosas más sencillas esto es lo más complicado con el modo ya he tenido la cara ya lo tenemos todo hecho y es la vamos a coger cuatro dedos para hacerle el cuello aquí giramos así es una salchicha aquí vamos a hacer una especie de giro esto no hace falta que esté atado tiene que ser un giro por donde pueda caber un globo más o menos de acuerdo así que vale vamos más para abajo y hacemos lo mismo otro giro por estilo esta vez lo voy a hacer como solemos hacer para los perritos pues lo cojo así más o menos yo creo que por ahí puede caber un globo ahora cogemos con el rabo le doblamos y la escuchamos bien para que vaya hacia arriba y ya tenemos nuestro monito ahora si queremos que se cuelgue algún sitio pues ya sabéis solo tenemos que coger otro globo hacer una especie de palmera y ya está o sea no o una espada o algo eso o las flores o las flores también se puede colgar los monitos para que veis cómo queda con el otro globo le cogemos por aquí y ya tenemos nuestro globo nuestro bonito colgado veis qué chulo bueno si os ha gustado ya sabéis darnos un like un me gusta o suscribir por aquí el canal si queréis seguir con la clase globo flexia con nuevos retos que os vayamos proponiendo por aquí os dejaré los enlaces y ya sabéis esto es ferris producciones yo soy josé luís o la lana y nos vemos en más vídeos hasta luego chau 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 chau